Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí les traigo un videíto después ya que ya hoy ya después que ya terminó Casa de los Famosos, pues Pati Navidad anda de gira al igual que Madison, pero ¿qué creen? Que se encuentran en un camerino, saben de que cada quien tiene su camerino y bueno pues y Madison ni lenta ni perezosa fue a saludar a Patricia Navidad y Patricia Navidad muy contenta la recibe y bueno pues ahí están, recuerden de que hoy Pepizón van a salir de gira también, los dos van, creo que los dos van para Puerto Rico el día de mañana papá, pues todo mundo lo quiere en las telenovelas juntos ahí, que por cierto a Pepe le dijeron que era una telenovela donde ya una novela turca porque estábamos esperando todo mundo el beso, le dijeron en la mesa caliente y él dijo pues tráiganmela aquí ya, dijo ya, pues como que quien dice yo encantado para darle el beso, pero cálmate Pepín, vamos a ver qué pasa más adelante porque todavía falta que arregles tu situación con a Leida, dale gracias a Leida porque te dieron el tercer lugar, así es que bueno pues déjeme decirle de que les voy a demostrar ahorita mismo el reencuentro de Madison y Pati en el camerino, cheque usted. Hola, en efecto, una sorpresa. Bien cansada, ¿cómo te sientes? También, me quedé para dormir, pero no dormí igualmente, mira. Hola, eres live. ¿Y ya te comenzaste con la entrevista o todavía? Apenas. ¿Apenas primero hoy? Bueno, 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 ya pudo ver usted de que se abrazaron y Pati le deseó buena vibra, pues ahorita ellas andan en entrevistas de aquí para allá y de allá para acá y bueno pues la gira también de Pepizón comienza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo invitaron a ir a Puerto Rico porque Puerto Rico está muy agradecido con él porque ya la para la final ya que Madison ya todito los de tierra se le habían ido, entonces él la apoyó y le ayudó. Así es que bueno, pues recuerde que no se gana pero se gusta. Suscríbase, estamos con Top Chef. En vez de la gala, estamos con Top Chef, estamos disfrutándolo. Bendiciones, suscríbase que es de gratis.